vinculadas con los golpes de calor, los efectos que ello trae y la necesidad de prestar debida atención a los cuidados que debemos tener y fundamentalmente en los extremos de la vida, en los más chiquitos y en los más grandes. La doctora Andrea Garrido, quien es la directora del Hospital Gumercindo Sallago de nuestra ciudad, brinda un panorama de la situación y también las recomendaciones. La prevención en realidad es para todos en general, no solo para los abuelos, los niños, sino para todo, toda la ciudadanía en general y también los animales. ¿Qué tenemos que hacer? En primer lugar evitar exponernos al sol, al calor en las horas pico, o sea desde las 12 del mediodía hasta las 4 de la tarde. Ingerir mucho líquido, por supuesto, usar protectores, si es posible gorras, algo que proteja la parte de la cabeza, usar protector solar y bueno, tratar de no hacer ejercicios físicos en estos horarios que no son los permitidos, lo mismo que si vamos a una pileta o al río, tratar de estar a la sombra hasta las 4 de la tarde. Eso es como básicamente fundamental. Si el golpe de calor ya es inminente, si ya lo tenemos, ¿cómo nos damos cuenta? Bueno, el golpe de calor puede producir deshidratación, puede producir fiebre en el paciente, temblores, dolor de cabeza. En ese caso, bueno, consultamos ya al médico. ¿Está llegando gente que está insolada o que le ha afectado el sol al hospital? No, en general no, no. Es poca la incidencia. Realmente creo que la gente tiene conciencia y se cuida. A veces puede llegar algún paciente que ha tenido esta situación, pero no es lo común. ¿Cuáles son los factores que tenemos que usar de acuerdo a las edades si nos exponemos al sol? Bueno, en realidad, para los bebés, en realidad hay que usar pantalla total, ¿sí? Hay partes del cuerpo, por ejemplo, son las más expuestas, como la cara, los brazos, que deberíamos usar pantalla total, y para el resto del cuerpo podemos usar un factor menor. Pero, en realidad, lo que los dermatólogos indican es pantalla total. Si el niño ingresa al agua a las 4 de la tarde, ¿a esa hora también hay que poner un protector solar? Sí, siempre hay que poner protector solar. Incluso los dermatólogos aconsejan también en invierno salir de casa y colocar en el rostro, en las partes expuestas, el protector solar. Y además adicionar, en el caso de un niño, un anciano, como dijimos, un gorrito. ¿Ustedes recomiendan hidratación, agua? ¿Lo podemos hacer a los chicos también licuados, frutas, con las cuales se incorpora el agua o debe ser agua solar? En realidad, lo más conveniente es el agua. El agua es lo que más hidrata. Siempre todo lo que aporte líquido está bien, pero el agua es lo indicado. ¿Saben ustedes que el municipio ya viene anunciando desde hace un tiempo que a partir del próximo mes de abril los cedulones de las tasas municipales solo se podrán conseguir a través de internet? Que definitivamente, como ha ocurrido ya en todos los otros ámbitos de los servicios, estos papeles dejarán de llegar a la vivienda y al hogar de cada uno de los contribuyentes. Desde el área de modernización de la municipalidad, recuerdan que está vigente esta posibilidad de adherirse al cedulón digital, también cómo hacer la gestión, teniendo como punto cúlmine el mes de abril, donde todos los ciudadanos de la villa deberemos de utilizar ese sentido. Desde abril sería la última fecha que se va a enviar el cedulón impreso. Nosotros ya venimos de manera conjunta con todas las áreas del municipio, como siempre lo solicita el intendente, trabajando de manera conjunta, brindando la información al vecino para que se pueda adherir a la boleta electrónica. ¿De esta manera va a haber puntos de capacitación? Va a haber puntos de capacitación en todos los distritos, en el distrito sur, en el distrito oeste y en el distrito oeste, en los dispensarios, o sea, en los CAPS, en los polideportivos, en el punto comunitario, y bueno, les vamos a brindar luego que pasen la plaquita para que todos los vecinos tengan la accesibilidad de poder contar con esa información. Es indispensable que el vecino que ya pueda realizar el cedulón de manera digital se vaya diriendo, ¿no? Exactamente. Es importante para que nosotros lleguemos a abril. Bueno, la comunidad de Carlos Paz es muy responsable, tiene esa conducta y ese compromiso con el medio ambiente, y yo creo que se va a ir sumando. Lo hemos visto en cada actividad que hemos tenido con las distintas áreas, por ejemplo, con Vida Activa, cómo participó la juventud, también en los distintos eventos de Cultura Arte, y cómo se han sumado los centros vecinales y los vecinalistas para colaborar con esta adhesión, para que vaya siendo de manera fácil, práctica, y que se vayan sumando todos los vecinos para llegar a abril con una cantidad de vecinos adheridos a la boleta electrónica. ¿Cómo encuentran el público? ¿Viene preguntando? ¿Viene haciendo consultas? Muy predispuesto, se acerca también la juventud, y con la coordinación de vecinales tiene esta cercanía con el vecino, que hace que sea una situación amigable, para que pueda ser muy fácil esta adhesión. Aún así, en el mes de abril, aquella persona que no haya podido resolverlo de manera autónoma, se va a poder seguir acercándole a MUNI para resolverlo, ¿no? Exactamente. Nosotros en estos momentos también, aparte de todos los distritos, y todas las agendas que nos vamos sumando con los facilitadores, permanentemente en recursos fiscales, los bots están disponibles para colaborar con el vecino y ayudarlo a adherirse, el que no pueda ingresar a la página de Villa Carlos Paz. ¿Cuál sería la reducción en papel? ¿Cómo contribuiríamos al medioambiente con esta decisión? Bueno, son millones de litros de agua, representan toneladas de árboles, es impresionante el impacto que tiene esta cantidad de papel en el medioambiente, y bueno, y la erogación que no es menor en cuanto a la impresión del papel, y el envío, digamos, con la contratación del correo. Bueno, vamos a meternos un poco a refrescarnos, les parece, nos acompañan, aunque al aire libre a esta altura del mediodía se hace verdaderamente bastante caluroso e insoportable. Pero allí le están poniendo el alma y la vida a la situación y comenzando también a mostrarnos esta imagen que nos devuelve nuestro querido camarógrafo Luis allí, Tórtolo, en el móvil de CPTV Noticias. Da ganas de tirarse al agua, Luis, ¿no? Allí en el balneario, a esta altura de la tarde, Sofi Pérez de Abreu. Hola, Sofi, ¿cómo estás? ¿Buen mediodía? Buen mediodía para vos, Pablo, acá estamos transpirando la gota larga con Luis, te digo, ¿eh? Pero ahora estamos mejor porque ya...